Música Nuestro grupo es lo más importante que tenemos, el deporte en acción y bueno, estamos en Iguazú y muy felices para ser mucho más solidarios en la provincia Música Empezamos hace dos meses con este proyecto que era para posadas y bueno, ahora estamos acá en Iguazú, en la cancha de galaxias Música Música La verdad que más de 4.000 personas seguro que van a empezar hoy en Puerto Iguazú sábado 25 de julio del 2020, no nos vamos a olvidar nunca de este día muy importante para el deporte en acción y bueno, y para toda la gente en Iguazú Música